Gracias, Yulisa. Gracias al pueblo dominicano por brindarnos siempre su atención. En el día de hoy tomó posición la nueva Junta Central Electoral, sujeta a un amplio debate, con muchos partidarios a favor y otros en contra, como siempre. Pero lo que sí es que se cumplió con su designación con que fuera una Junta, en los términos que se ha definido, independiente. Ahora bien, se ha iniciado un debate al surgir la designación y al provocarse la toma de posesión, al darse la toma de posesión de esta nueva Junta Central Electoral, debido a que uno de los incumbentes, su presidente, el señor Román Jaques, desempeñaba la posición de presidente del Tribunal Superior Electoral. Y entonces esto ha generado el debate debido a que queda vacante el puesto de presidente del Tribunal Superior Electoral, al asumir la presidencia de la Junta Central Electoral, el anterior incumbente de este órgano constitucional. Entonces, ¿cuál es el debate que se ha suscitado? Si efectivamente tiene la facultad, la prerrogativa legal de sustituirlo, tanto como juez y como presidente de ese órgano, su suplente, o si solamente este suplente puede asumir la función de juez, más no la de presidente. Ha habido ya un debate amplio que se ha cursado en la prensa respecto a quién debe efectivamente asumir la presidencia de ese órgano, o si su suplente efectivamente puede asumir su función como juez, y además de la función como juez, puede desempeñar la presidencia del Tribunal Superior Electoral. En este debate, yo entiendo que hay que atenerse a lo que dicen los textos legales, y en especial la Constitución Dominicana. ¿Y qué dice la Constitución Dominicana respecto a la designación del presidente del Tribunal Superior Electoral? Bueno, pues el artículo 215 dice textualmente que es una atribución exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura la designación del presidente del Tribunal Superior Electoral. No deja ningún resquicio, ningún elemento de dudas, no deja margen a la interpretación respecto a esta atribución de este órgano constitucional. Y para que no haya lugar a dudas respecto a lo que dice el texto legal, vamos a darle una lectura rápida al artículo 215, que establece, cuando habla de la integración del Tribunal Superior Electoral, que el tribunal estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales y sus suplentes designados por un periodo de cuatro años por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y aquí en la parte infine es donde aclara este punto. ¿Quién indicará, refiriéndose al Consejo Nacional de la Magistratura, cuál de entre ellos ocupará la presidencia? No deja lugar a dudas respecto a quién es que tiene la facultad constitucional de designar al presidente de este órgano. Pero como si esto no fuera poco, nos dirigimos al artículo 183 y también al contenido del 179 de la Constitución Dominicana, donde se indica las atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y dentro de las atribuciones señala que es facultad del Consejo, entre otras, la designación de los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Pero hace una aclaración en un artículo siguiente, que es en el 183, cuando habla de la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y dice de manera enfática que el Consejo Nacional de la Magistratura, al designar los jueces y los suplentes del Tribunal Superior Electoral, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia. Estos textos de la Constitución no dejan, creo, lugar a la imaginación y la interpretación. Pues queda claro que es una atribución del Consejo la designación del presidente. Pero algunos dicen, no, es que, dentro del debate, es que una cosa es la persona del presidente y otra cosa es la función de juez. Sí, efectivamente. Una cosa es el presidente y otra cosa es la función de juez. Y precisamente por eso, no hay lugar a dudas, que en el marco de la interpretación del texto constitucional, el suplente puede asumir la función de juez. Más, más en la misma interpretación del texto constitucional, ese suplente no puede asumir la presidencia, porque la designación del presidente del Tribunal Superior Electoral es una atribución exclusiva, asignada por la Constitución Dominicana, al Consejo Nacional de la Magistratura. Si hubiera, quizá, algún lugar a dudas, nos referiríamos a la ley 29-11, que es la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, para ver si acaso en alguno de sus artículos pudiera referir alguna atribución especial de estos suplentes o si da alguna competencia. Pero, de todas maneras, es un texto que está, en todo caso, en términos jerárquicos, por debajo de la Constitución y, por vía de consecuencia, subordinado en su interpretación al texto constitucional, que es bastante claro y contundente. Pero no hay ninguna contradicción tampoco en la ley, porque el artículo que refiere la composición del Tribunal Superior Electoral en el artículo 5, especialmente en el párrafo primero, establece también textualmente que es una atribución exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura la designación del juez presidente. Y para que no haya margen a dudas o quizá a simples interpretaciones, vamos a dar lectura al mismo texto, que en su artículo 5 establece que el Tribunal Superior Electoral estará integrado de cinco jueces electorales y sus suplentes designados por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de cuatro años. Y en el párrafo primero establece claramente que es el Consejo Nacional de la Magistratura que decidirá cuál de ellos ocupará la presidencia conforme lo establece la Constitución Dominicana. Yo creo que está más que claro que no hay margen a la interpretación, que no cabe aquí discusión, como en otros temas que han querido pescar el río revuelto y por tanto no puede darse de lado de alguna manera o evadir de alguna manera la responsabilidad que tiene este Consejo de la designación del presidente del Tribunal Superior Electoral que en este momento esa posición está vacante. En ese sentido, exhortamos al presidente de la República a que convoque al Consejo Nacional de la Magistratura. Combinamos al presidente de la República a que convoque este órgano y que al tiempo de su convocatoria también aproveche la oportunidad para llenar otras vacantes que se generan por el cumplimiento de su periodo de otros órganos constitucionales, como es el caso del Tribunal Constitucional que hay cuatro de sus incumbentes que ya terminan su ciclo porque agotan el tiempo que la Constitución le permite para estar en el puesto. Pero por igual queda un juez pendiente de evaluación en la Suprema Corte de Justicia y eventualmente confirmación, así como también hay otro juez que tenga informaciones de que tiene una situación de salud precaria y que eventualmente también habría la necesidad de hacer la sustitución. De manera que es el momento oportuno de que se convoque el Consejo para dejar conformada debidamente estas altas cortes, estos órganos constitucionales y que estas vacantes sean llenadas para que sigan y puedan seguir cumpliendo con las funciones, las altas funciones que le asigna la Constitución. Jareitero, es una atribución del Consejo Nacional de la Magistratura, no de ningún otro órgano, no de ningún suplente que de manera automática pretenda abrogarse estas atribuciones, sino es del Consejo Nacional de la Magistratura que debe ser convocado para llenar esa vacante que ya se tiene en el Tribunal Superior Electoral y por igual para llenar las vacantes de aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que son cuatro, como decía, y terminar la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Llévatelo, Francis. Muchísimas gracias. Gracias.